¡Hola, mis amores! Mi gente es bella, mi gente hermosa. Espero que se encuentren bien donde quiera que ustedes estén. Ustedes saben que le están dando su azúcar uno. Pero bueno, mis amores, vámonos con Yalina Maspiral, con Yeri Moa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos con Yalín primero! Señores, ustedes saben que, Yalín, esto es una buena noticia, y por lo tanto yo ahora me siento... ¡Oh! ¡Ok! Bueno, mis amores, ustedes saben que Yalina Maspiral está... Está, pues ya ustedes saben, está nominada de los premios de la juventud, ya ustedes saben, Yalina Mas Viral está, señores, que eso es. Ayer me dijo una persona, habla de Yalina con respeto de la música, ya que con la otra canción que Yalina Mas Viral sacó hubo mucho comentario donde decían que Yalina Mas Viral, que esa música era una música plebe, tenía mucha mala palabra, que yo no sé qué. Y sin embargo, aún así existe y hay personas que están hablando, que están diciendo que Yalina no canta, que Yalina no es, ustedes saben, lo estoy diciendo porque los comentarios que me ponen en mi página, en los videos que yo subo, realmente no todo, porque hay muchas personas también que estén realistas, hay muchas personas positivas que están hablando y que les gusta la canción que sacó Yalina Mas Viral, pero hay muchas personas que están diciendo que no, que no canta, que es tu que patatín. Entonces, yo le voy a decir, si hubiese sido una canción de esta que tuviera quizá mala palabra y esto, yo estoy segura que esta persona quizá hubieran dicho, no, porque tiene mucha mala palabra y que tiene esto y que patatín, pero es una música limpia, una música que la puede escuchar cualquiera, niño y todo quien sea, es una música que realmente, y no solamente, sino que se ha escuchado, como también han visto personas que han dicho, esa es su voz, esa es Yalina Mas Viral y es, así que mi amor, que si no te gusta, pues ya tú sabes, va a tener que arrancar, o si no le gusta, porque son varios comentarios, pero que ustedes piensan, ustedes piensan que sí, Yalina Mas Viral se merece de que sea, pues, ustedes saben, nominadas de los premios, pues de la juventud, que también tengo entendido que hay otras cuantas artistas más como esta, pero Yalina Mas, ya ustedes saben, porque miren señores, yo tengo que decirle algo también al respecto, y es que ustedes saben, que yo, ustedes saben que con los premios, señores, los meses atrás, como el premio soberano y todo eso, ¿se acuerdan? Que eso era yo misma, hice video, pero yo ni siquiera, yo solamente hablaba de Yalina, yo le he hablado, no me he enfocado de las demás artistas, que cómo fueron vestidas, que no, Yalina apagó todos, Yalina apagó, mis amores, aunque no lo quieran aceptar, por muchas personas que han dicho, muchos artistas que están arriba y mucho antes que Yalina Mas Viral, Yalina, mi amor, es la que se ha estado llevando todo, y duela a quien no le duela, Yalina es la mundial, ¿por qué digo la mundial? Porque ya ustedes saben que Yalina en muchos países, que según como yo he visto también, pues también están escuchando la canción de Yalina, y si no, no solamente eso, sino que está la que está en la boca de todo el mundo, pero claro, ustedes saben, wow, yo estoy muy feliz, y también Yalina Mas Viral dijo en un comentario de una foto que ella subió, que no se puede, como que no se puede dudar de, o ella lo que quise, lo que quise ha dicho, que no se puede perder la fe para tú, cuando tú, si tú quieres lograr tu sueño, así que ya tú sabes, mi amor, si tú quieres lograr tu sueño, parece que ese era uno de los sueños de Yalina Mas Viral, y realmente, señores, se está viendo, ya se ha visto de que ese Yalín es Yalín, 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 así que, mi amor, duélale a quien no le duela, ustedes saben que Yalín ya, pues ya ustedes saben que está nominada en los premios de la juventud, eh, 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 que a ustedes piensan, también Yerimoa va... ¿Puedes dejar de culparme por lo que él me hizo? No me golpeó por defensa propia, ¿Por qué le crees? No puedo creerlo, malditas hipócritas, él te dio un cuchillo en la cama, él me estaba jalando, él me quitó mi teléfono, yo no le quité su teléfono, él me lo quitó a mí, y él puso eso en la cama, claramente me asusté, por eso lo tomé y le dije que me debe abrir el teléfono, y yo se lo daba el cuchillo, a pesar de que estaba arriesgando mi propia vida, mi propia integridad con este maldito... Debo puñetas hoy en estarme al clóset, y quitarme el cuchillo, yo solo tomé mi teléfono y salí corriendo, y me escondí en el baño con Merari, porque Merari estaba abajo, y escuchó todo lo que pasó, y me encerré en el baño con Merari. Yo sentí mucha tristeza cuando yo lo vi, no sentí que fuera algo bueno, al contrario, sentí que era algo muy malo, que estaba ahí adentro de mí, yo sentía que en el fondo él tampoco iba a ser feliz, y no, no, no era bueno, y es una decisión cruel, a lo mejor, pero yo sé que no iba a ser feliz, hay muchos niños que crecen en violencia, en pobreza, en cosas que no tienen por qué vivir, niños que nacen en situaciones que ellos no pidieron, y no podía darle una vida así, no me lo iba a perdonar nunca, nunca, nunca me lo iba a perdonar. ¡No me lo pido por mi pensión propia! ¿Por qué me crees? Como ustedes saben que ese es su galán, como ustedes pueden ver que está ahí, ese era pues, este chico, Caín, bueno, ahí se lo voy a dejar, es ese joven que, wow, se ve bien, ¿no verdad? Pero el punto es que tuvieron algo inconveniente, ya como ustedes escucharon que Yerimoa estaba diciendo, tuvieron una discusión, pienso que en ese viaje que estuvo en Dominicana, ustedes saben que Yerimoa pues estuvo en Dominicana, con los premios, incluso compartió con Yerimla Más Virán, y pues tuvo una discusión, también ha tenido varias discusiones con su novio, y resulta y acontece que ella está embarazada, y como según dice ella, que el novio pues ya ustedes saben, le ha pa, 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 entonces ella ha decidido como sacarse, ya ustedes saben, el pet, ya ustedes saben, y está embarazada, pero entonces me han caído muchas personas, pero muchas personas como que están defendiendo más al novio, porque le decían que no estuviera con ese chico, porque ya ese chico, él como que ya tenía como problemas, había a la novia que él tenía anteriormente, como que parece que él supuestamente también le había, ustedes saben, le había herido, parece que él sufre de eso, entonces le aconsejaban que por favor, que lo piense, que esto, que esto, pero ella me amó, se enamoró, se enamoró, el chico, yo pienso que es español, y si no es así, yo siempre lo, yo pienso, para que ustedes comenten, ahí va, yo estaba pendiente a los comentarios, el punto es que el chico, yo pienso que es español, y entonces él, pues ella le puso, le va a poner como una de nada, un directo, entonces él, di que esté de garito, se fue para, se fue de México, pero resulta y acontece, que luego di que una foto, lo vieron que está en México, quiera Dios que se arregle, quiera Dios, vamos a ver, porque ella precisamente decía, Jerimoa, que quería pues, sacarse, ya ustedes saben, el abog, ustedes saben, por el resultado de que, pues ella decía, que no iba a tener un hijo, con una persona, que lo maltrate, y que después que ese niño, que digan, ay mi papá me maltrata, maltrata a mi mamá, y que esto, y por eso, pero muchos seguidores, le cayeron encima, le dijeron, no, Jerimoa, tú no te puedes esto, tú no te puedes sacar, tú no puedes, ustedes saben, entonces, pues no hablas, ustedes saben, entonces, después ella, pues parece que decidió, ya ella decidió, pues a tener la criatura, que está muy bien, que será una niña, o un niño, vamos a ver, pero que bien, que bien mis amores, así que ustedes piensan, con respeto de todo este chisme, con respeto de Yelina, más Virán, también que ustedes piensan, el respeto de Jerimoa, con que se va a dejar, pues la criatura, dígame, y coméntame ahí, compáltame mis amores, beso, y hoy tengo mucha información, vengo con otro video, jajaja.